En San Andrés, un turista fue atacado por un tiburón causándole una grave herida en su pierna que le produjo muerte minutos después de auxiliarlo. En estas aguas al suroeste de la isla nadaba Antonio Rochetto de Gliabruggi, un turista italiano de 56 años cuando fue sorprendido por un tiburón de más de dos metros de largo, según lo relata Mauricio Baldonado, quien escuchó el llamado de auxilio y se tiró al agua para ayudarlo. A pesar de los esfuerzos de quienes ayudaron a sacarlo del mar y de los médicos, el turista perdió la vida. El paciente fallece al parecer por un shock hipovolémico secundario a la mordedura del tiburón. Los hechos se presentaron en esta zona al suroeste de la isla conocida como la piscinita y según los buzos y pescadores de esta área, no es la primera vez que los tiburones se acercan tanto a la orilla. Por eso le piden a las autoridades medidas de precaución. Hace rato es para que hubieran puesto mallas o cualquiera cosa para acercar a la zona turística por si entran los tiburones. Según los testigos, el turista no se encontraba acompañado. Estaba solo él en el agua. Fui con la policía a mirar la pertenencia del hombre y cuando vimos solamente cosas del hombre estaba y no había cosas de mujer. Los testigos además contaron que son dos los tiburones que andan merodeando esta zona de la isla de San Andrés.